¡Hola chicos! Bienvenidos a este nuevo video jugando una partida de Fortnite. Bueno, pasa algo curioso en esta partida y es que el Secuaz, mi amigo Diego, decidió no jugar para darle su puesto a un suscriptor y que podamos jugar todos juntos. El caso es que él me dijo que le avisara cuando ya empezara la partida, yo nunca le avisé, entonces... Y también resulta que estábamos en llamada por Discord entre otro amigo y resulta que lo tenía muteado por alguna razón en la llamada. Entonces, en el directo de él se escucha al amigo hablando y que yo no le responda a los que está comentando, pero pues para mí él no estaba hablando. Entonces, bueno, pasó una situación muy curiosa en esa partida y igual les dejo con la partida, estuvo muy divertida, así que, pues bueno, espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Con eso de que sale la actualización semanal, ya trae una partida para que los observen. No, todavía no. Yo te aviso. Que está cargando esta cosa. Te voy a... Ah, bueno. ¿Por qué no empiece la partida? Para mí quien anda el vas a caer. El juego ya se ha muerto, ya se ha muerto, chaval. No sé. Ema, ¿por qué no hablas, tío? A ti estoy, estoy escuchando, estoy... Ema, Ema, ¿por qué no hablas, tío? Ema está tomando nota de nuestras tácticas influentes para luego el abrir su canto. Obvio. De hecho, él podría... Ya vio en el corte, ¿no? Su tarjeta... Su tarjeta se lo permite, pero pues no creo que tenga ganas de streamer. Mejor juguemos Valorant, que acaba de salir y nadie lo peló. ¿Hazgo o qué? Yo sí lo quiero jugar, pero no sé. No, no sabemos. De hecho, que ya sé directo hoy, pero como que ni quien lo peló. ¿Y entraron ni me avisaron? Si, todavía no entramos. No, todavía no entramos. No, todavía no. Ah, la, nos cae un helicóptero del techo, LOL. Ahora, ¿dónde estuviera el helicóptero? Ya les iba esperando que me dijeran hasta qué hora entramos y me siguen diciendo... Oye, estás viendo que es para que la gente vea su partida. Ay, tío. Qué triste. No hay balas medianas en esta casa del demonio. Ojo, cuidado que dice Diego de Luz, que es un juegazo. El Borderland 2. Yo le tengo que pegar a este con el pico, no mames. Y lo triste es que lo maté. Qué triste. Bye. Más bot imposible. No hay malas balas, no tengo balas, tío. ¿De qué quieres? Medianas, por favor. Bah. Se me fue metido del helado. ¿Y duda qué pasó? ¿Eso no lo puedes cortar en el directo? Sí. En el directo, obvio, lo cortamos. Y bueno, en Asil ya se puso modo Diego y extrañado. Oye, sí. ¿Qué pasó con Dan? ¿Ya se murió? Sí. Digo, ¿qué? No, está ocupada. Está ocupada con la tarea. Pero ahora sí le pego duro porque iba a 3, ya mañana a 4. Oh, shit. Ya he estado más tiempo sin hablar toda la tarea. En la prepa. En la universidad obviamente iba a ser más difícil. Pero ya tenía rato que no se moría, ¿sí? Bueno, ahorita que lo dijiste, sí. Ya me acordé que en la prepa se se iba a morir. Pero ya tenía rato que no lo había hecho atrás. Pues sí, porque no estaba en la escuela. Tal vez por eso. Sal. Que yo sepa... Sí. Sí, puedes. ¿Le estás contestando a José? Sí. Bueno, yo con control puedo abrir los pernos con teclados. Es que habla... O sea, es que parece que estás hablando solo y... ¿La esquizofrenia? No, no, pues... Contéstale a José con qué control de... ¿Con qué? ¿Qué? Ya le estás poniendo bien, mamón. Y grande a José. Ay, si estoy jugando, tío. ¿Qué pregunta José? Vamos a... La red, ¿qué no? Vamos. Oye, ¿qué puedo con él? Está mirando bien, feo José. Ya no es lo que él. Ay, Diego. Diego, eres malísima haciendo shistes. Ya deberías saberlo. De él, ¿qué pedo? Javier nos está viendo, honey shit. Me cago en la puta. ¿Cómo es, Javier? ¡Huyen! No, Javier. No dejes tu dislike. No, ya dejó su dislike, qué perro. Te lo mereces, Diego. Seguro es porque, ¿sabes? Estoy jugando, creo. O sea, ¿cómo se nota que hay que reemplazar a Adam? O sea, ya Javier vino y me dejó su dislike. Y Emma manda los memes de Tabini, está más. Ay, la que hay muchos. Policet, está bueno. Me buena, me buena. Ah, pues en Jesús. ¿Cuántos de su equipo están vivos? Ah, nada más Tomás está muestro y por ahí lo voy a revivir. No mames, ah, fue. Ah, dice Javier que no fue el de dislike, entonces ¿quién fue? Fue Dan, nada más entró a darle dislike. Loco. No, no, los traumas. No, pues sí, la verdad estoy traumado con ustedes. No se los voy a negar. Seguramente sí fue, pero te está trolleando. Digo que... No, Javier está jugando con mi mente. Viene un amigo, yo lo invité. ¿Cómo dejaron el helicóptero de ahí? Adiós. Bueno. Lo maté. Bueno, antes de ir a... A la mapa de Counter, habría... Hay que ir a una de los cuatro. ¿Papó la mapa, por favor? ¿Qué? Gracias. Eh, que se había dicho que quería... Antes de ir a Counter, uno de nosotros los... O sea, una partida normal. Entonces digo, bueno, entonces vamos a una de los cuatro. O sea, o sea, ¿se va a unir José al full shit? Pues sí, o sea, no por nada te está expectando. ¿Qué cojones, tío? ¿Me está expectando, what the fuck? ¿Qué pedo con tu vida? ¿Ales cómo estás ignorando José? O sea, te lo estaba diciendo todo el rato. Pero no... ¿Cómo se llama? No me sale que me esté viendo. No, sí, dijo... Dijo... Eh... Actualmente. Voy a expectar a... O estoy expectando a alguien. Pues no me sale como los ojitos o el uno de que me esté viendo alguien. Así que... ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Buerta Alonso! Ah, que bueno, de hecho ahorita José se quedó callado. José... Es que le dolió que lo ignorara, yo. Bueno, allí se murió José. Ay, que ha de haber... ¿Por qué siempre me toca estar solito? Ah, yo me cambié esta parte. Y luego se tira el avión, yo. No me puedo cambiar. Ahí está. Mira, ahí estás. Ahora. Ah, no. Sí, sí. ¿Me están disparando? Pues yo escucho disparos. Ah, no, ni me había fijado hasta que le empecé a disparar, tío. ¿Qué dan? ¿Tienes balas medianas que les ahorre para un pequeño ciego? Si me das mis balas de escopeta que me robaste. Me lo pensaré. A ver. ¡Ay, qué lejos! Mira ese pasito, perdón. Ahí está. Ok, bye. ¡Tap! 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 De medianas, dijiste. Sí. ¿Qué haces? Ah, mira que hay de escopeta. No podemos agarrarla. Quita esa porquería. Ah, no. Adiós. Ni me diste todas las que te había dado. A huevo, ya no estoy solito. Adiós. Adiós. Acá hay uno abajo. ¿Cómo verjas? No le doy. O tiene la ajo, no sé. ¿Qué verja? Se fue, bye. ¿Lo seguimos o qué? Alex estaba súper reza en con José. Sí, o sea, lo estabas ignorando bien feo. Hasta Javier lo notó. ¿Por qué lo ignoraste? Yo no hay que hablar. Sí, lo ignoraste claramente. ¿Ultra deli? No, Javier. Javier es testigo de cómo lo ignoraste. Y de hecho, checa el chat. No. Pero, ¿habló en el chat o en llamada? No, estaba hablando en Discord. Ah, pues no lo oí. A mí me salía muteado. Y de hecho, en el video se va a ver. En el que estuvieron en este mismo segundo. Que no se escuchó. No, pues. Contéstale a José. ¿Con qué control? Digo, con de qué. ¿Qué? Vichas le estás poniendo bien mamón ignorando a José. Va a quedar como pruebas de que José te habló. Te estaba preguntando. Y tú ignoraste. No, te digo que yo no lo escuché. Y en el video se va a escuchar. Se va a escuchar. No, se va a escuchar. José. Sí, se va a escuchar. Y vas a quedar como un coleado para ver nada. En el video que estoy grabando. Atrás. Holy shit. La tienen, la tienen. Uy, buena. Vamos, holy shit. Ni bailando. Ni en cuenta que habíamos ganado, chavales. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos a la sala? Supongo. A ver, pero quiero comprobar. José, ¿sigues vivo? Para que hagamos lo que dije hace un momento. De que vayamos con nosotros cuatro. ¿Pero tú qué? No, 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 no Gracias por ver el video.